Sin embargo, en Occidente nos estamos haciendo el alakiri, como todos ustedes saben, tranquilamente, como unos campeones. Que se fastidien los rusos, que nos vamos a morir de hambre y cuando no quedemos ninguno no nos van a vender ni petróleo ni gas. ¡Hola, qué bien! Bueno, pues en esta situación, como digo, los modelos que venían utilizando los analistas occidentales para predecir el impacto de las sanciones, pues estaban basados no en hechos, sino en suposiciones. Y en suposiciones normalmente interesadas que hacían, pues ¿cómo le decía yo? Yo he conocido personas a lo largo de mi vida que te hacían una presentación de PowerPoint y te demostraban que la Tierra era cuadrada. Luego salías a la calle y resulta que la Tierra era redonda, el castañazo era fino. Pero eso no importa, porque ellos, vamos, con su Spanglish, un tipo de Segovia, de Soria, de Valladolid, de Burgos, de Sevilla, que había aprendido inglés, porque si no aprendes inglés no eres nadie. Y salía allí con su máster del IES contando milongas acerca de la bolsa porque tenía una col. ¡Qué guantazo a mano abierta tienen todos los catetos del LinkedIn y de la madre que los parió a todos! Y a partir de ahí, pues Rusia, claro, ha tenido una gran habilidad para encontrar nuevos socios comerciales. Bien, pues estos modelos partían de la premisa de que Rusia no iba a encontrar a nadie, ni un esquimal que le comprase, ¿qué les voy a decir yo? Hubo una matrioska para regalársela a los niños. Claro, pues no ha sido así ni muchísimo menos, porque desde luego la habilidad de Rusia para encontrar nuevos socios comerciales y financieros fuera del mundo occidental o que no se plieguen a los deseos occidentales y se arrastren como cucarachas ha quedado fuera de toda duda. Sobre todo por un motivo, porque la Rusia y la economía rusa de 2022 no es la de 2014. La independencia y la capacidad, la soberanía económica rusa estaba garantizada, porque se habían desplazado hacia un sistema lo más autárquico posible. Y esto ha implicado la reducción de las importaciones, cambiando también la balanza de pagos, lógicamente, y sobre todo la fabricación nacional. Bueno, para fabricar cosas hay que tener materia prima, y será por materia prima en Rusia. Pues entonces han podido contrarrestar todas las sanciones, ayudar a mantener la actividad económica interna, a reducir el impacto negativo de las sanciones, a seguir manteniendo el empleo, porque los minerales, las tierras agrícolas, el gas, el petróleo, el oro, los minerales, la flota pesquera. Es que Rusia es el país más grande del mundo y con unos recursos que en los próximos 500 años no se les han acabado. Por lo tanto, era cuestión de trabajar. Y de esta manera, si a eso le buscas socios comerciales con los que puedas prescindir de lo que te estén contando desde Bruselas, desde Londres o de Washington, pues apaga y vámonos. Y en este caso, potencias emergentes como son China e India, por llamarlas así, porque de emergentes ya no tienen nada. Son potencias de primera categoría económica a nivel mundial. Bueno, pues todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Pues desviar el comercio que se producía entre Occidente y Rusia, pues hacia los nuevos socios. Y de esa manera, si no han eliminado las sanciones occidentales a partir del 22, sí las han mitigado. Aquí cabe hacer mención de forma especial a China, porque ha sido un socio fundamental para este periodo de sanciones. Porque no solo ha continuado comprando grandes cantidades de energía barata, garantizando los ingresos rusos y garantizándose a sí mismos una capacidad de producción a precio barato que antes la tenían los alemanes. Y que, gracias a esa energía barata que se estaba comprando por parte de Alemania, desde los tiempos de Bresnier, de la Unión Soviética, en los 70, no es una cosa moderna y que han sido una de las bases fundamentales del desarrollo de la economía alemana a partir de los años 70. Sobre ese suministro de energía barata, se ha construido toda la economía alemana posterior, de 50 años. Se la han cargado. Y con ella, cuando hablamos de economía alemana, estamos hablando de economía europea, porque el euro es el marco con otro nombre. Y la dependencia que tienen todos los países del este, es decir, el área económica alemana, no se circunscribe a las fronteras alemanas. Se circunscribe a los chihuahuas bálticos, a los países bálticos, se extiende a Polonia, se extiende a Hungría, se extiende a Eslovaquia, se extiende a Chequia, se extiende a Austria, se extiende al norte de Italia, se extiende al Benelux, se extiende al oeste de Francia. Por lo tanto, esa caída de la economía alemana ha afectado a toda la Unión Europea. Luego nos dicen que es que aquí la inflación ha aumentado porque es que es y tal y que es igual. Todo para no reconocer el tiro en el pie que nos hemos pegado. Bueno, pues China, además de la cooperación en proyectos de infraestructura y energía, pues ha hecho una cosa muy fuerte, lo de la pesadilla de Brzezinski. Abrazarse a Moscú porque China, la economía china, tiene vías clarísimas. Primero, la independencia y la sustitución progresiva. En este momento China tiene, y si les gusta el tema económico y quieren que haga alguno más de este tipo, lo haré, luego lo comentamos, pero en este momento China tiene debajo de su dedo y el botón provocar una crisis de deuda en Estados Unidos como no se ha conocido otra. Otra cuestión es que lo haga, por las consecuencias de todo tipo que podría tener. Pero si China quisiera en este momento, vuelan por los aires los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Cuidado. Bueno, pues China en este momento lo que ha hecho ha sido garantizarse, primero, un reforzamiento de su sistema alternativo de pagos al suite, segundo, una promoción de mercados en el exterior, como sigue siendo la ruta de la franja de la seda, tercero, un suministro de energía barato. Los hindúes, que no son tontos, que saben lo que son, que son el primer país del mundo en población y que tienen una capacidad y una necesidad de proyectarse y desarrollar su economía algo fuera de lo común, les pasa tres cuartas de lo mismo. Necesitan energía barata, la tienen. Los europeos no la tenemos. Tenemos que comprarla cara a los Estados Unidos. O sea que, a partir de ahí, podemos decir sin temor a equivocarnos que el papel que han jugado China e India en la superación de las sanciones y el papel que han jugado los Estados Unidos y la Unión Europea en fabricarse un monstruo que los devore ha sido esencial. Y a partir de este momento, pues, nos encontramos con que Rusia tiene un mercado alternativo al que ya tuvo antes en Europa. A partir de aquí, tendremos que entrar en cuáles son los factores de resiliencia económica que ha tenido China. Perdón, China-Rusia. Pues, como hemos visto, la implementación de la política de sustituciones de importaciones ha tenido un incremento significativo de la industria de defensa, porque, lógicamente, está en una guerra. Y no me voy a parar mucho en todos los temas, pero este, concretamente, sí tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la inversión en defensa ha sido significativa, muy significativa, y cuidado que es un arma de doble filo, también tiene sus peligros para Rusia, para desarrollar, para el crecimiento del Producto Interior Bruto ruso. En primer lugar, porque este gasto no solo ha inflado de alguna manera artificialmente el Producto Interior Bruto, sino que, y todo esto es la parte mala, ha dirigido recursos hacia unos sectores específicos que contribuyen directamente a la producción económica. Eso es cierto. Y ahora veremos, pues, la parte mala de ello. Sí. Esos recursos, ese 15% del PIB que mantiene a Rusia por delante de la industria de defensa occidental, ese complejo militar industrial ruso, esa industria de defensa que ha recibido inversiones masivas, pues, y, bueno, no solamente la industria de defensa, sino también la industria complementaria en la industria de defensa. Pues, ese complejo militar industrial, pues, lógicamente, ha hecho que aumente el PIB, ha hecho que aumente el empleo, ha aumentado también la masa salarial de los trabajadores de la industria de defensa, porque ha absorbido buena parte de la fuerza laboral de trabajo, pero estamos hablando de que no hablamos solamente de munición o de armas de forma directa, sino también de tecnología avanzada. Imaginen ustedes, visores sin manejos de infrarrojos o servicios de apoyo para distintas áreas de la economía. Bueno, pues, todo esto vamos a ver que después tiene un impacto en el tema del PIB que también tiene su peligro. Al margen de esto, las políticas que ha seguido el gobierno desde a nivel fiscal ha sido fomentar el crecimiento, asegurar la estabilidad financiera, ha mantenido las políticas fiscales expansivas, ha impulsado, obviamente, el crecimiento del PIB a muy corto plazo y, sobre todo, ha tenido una política monetaria restrictiva para controlar la inflación por parte del Banco Central de Rusia y ha sido muy persistente en ello debido a la escasez de bienes y a la alta demanda interna que se producía. Eso corría el riesgo de que aumentasen los precios de forma exponencial. Ello ha llevado también al control de los tipos de interés y el crédito para evitar que se produjera un sobrecalentamiento de la economía y, de esa manera, seguir estabilizando la moneda. La propia estructura del mercado laboral ruso también ha permitido que se produjera una rápida adaptación del mercado laboral a las necesidades de una economía de guerra, se ha movilizado la fuerza laboral hacia sectores estratégicos y también se ha facilitado la movilización y la reasignación de la mano de obra hacia sectores clave. Es decir, ha demostrado que el mercado laboral tiene una flexibilidad muy grande y, sobre todo, ha cambiado masas de gente de un tipo de producción a otra y eso ha permitido mantener los niveles de producción altos, elevados y ha permitido también la creación de empleos en sectores estratégicos, particularmente, como digo, en la industria militar y en la construcción. Y ello ha reducido el desempleo a mínimos históricos. Bueno, lo justo o lo mismo que en Europa. Parecido, claveito. Nosotros les ponemos las sanciones y los que tienen trabajo son ellos. Estupendo, genio. Cumplen sin fisuras. Sigue. Y, a partir de ahí, pues, como vemos, la estabilidad laboral está asegurada en tiempos de una clara incertidumbre. Insisto que vamos a ver también el lado malo. No piensen ustedes que me voy a callar la parte negativa de todo esto que la tiene. No piensen ustedes que me van a hacer más o menos de una clara incertidumbre.